Buenas tardes. Vamos a empezar al inicio del segundo día del primer simposio de biotecnica que organiza la Sociedad Ecológica del Teno. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue el tercer premio a la mejor tesis de geología del concurso nacional Pedro Minhoque 2017 con estudios de posgrado en geotecnia y geomecánica en la Pontífica Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Actualmente trabaja en DataMind, donde es parte del soporte latinoamericano de los softwares relacionados al área de geotecnia y geomecánica como Cirovisión, Studio RM, Core Profiler, GDMS. Participó en la coordinación y dirección de los proyectos de modelamiento geomecánico partiendo desde las bases de campo, lobeo y mateo hasta la estimación de los parámetros geomecánicos como RGR, UCS, RQD, entre otros. En las minas de Andamina, Volkan, Hoshay, Bateas y proyectos de análisis y control de estabilidad mediante mapeo fotogramétrico de importantes mineras dentro del país, como las Bambas, Andapacay, Andamina, Saúl y Toquepala. Se desarrolló como geólogo de proyectos en importantes consultoras, realizando análisis geotécnico de terminales del Perú, hoy un ranking GMP, metro línea 2, tramo A de Callao, programa de transferencia de conocimiento de la línea 4 del metro de Río de Janeiro, Brasil. Tengo la bienvenida a mi ingeniero Giovanna García. Buenas tardes con todos. Bien, lo que esta tarde venía a presentarles es un poco el desarrollo en las soluciones que tiene DataMind con respecto al modelamiento geomecánico 3D. Lo que les voy a mostrar hoy día, parte de un poco la experiencia que tiene DataMind, trabajando en este tema. Entonces, normalmente, un modelamiento geomecánico tiene una serie de procesos que parten desde tomar primero el análisis de campo y luego generar modelos, ya sean numéricos o geostadísticos. En el caso de DataMind, es un software netamente geostadístico y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Como ustedes saben, DataMind es una empresa líder en el mundo. Estamos en 16 ciudades al nivel mundial y contamos con 15 soluciones para toda la fase de minado. Entonces, hacemos modelamiento, hacemos base de datos, hacemos logueo con fotogrametría, mapeo con fotogrametría. Todo esto ha sido incorporado en los proyectos que hemos realizado y un abstract de todo eso en lo que les voy a presentar hoy. Entonces, el objetivo principal que tiene DataMind es primero romper con el paradigma, con el esquema de que todo se haga manual. Debido a que esto puede sufrir o es muy vulnerable a lluvias, si trabajamos con un mapeo o con una libreza de campo, pues esto puede ser fácilmente vulnerable. Entonces, la idea es que el geólogo tenga un trabajo más rápido, trabajando con unas tablets para el caso del logueo y para el caso del mapeo con unas cámaras fotográficas a través de la fotogrametría. Tanto en minería subterránea como en minería a tajo abierto y además también para control de estabilidad, para los análisis que se puedan hacer posiblemente en carreteras o como fue el análisis de taludes. Esto va a garantizar un sistema que sea rápido, que sea confiable y que esté sistematizado. Entonces, ¿cuáles son los procesos para lograr esto? El logueo geomecánico primero, nosotros lo realizamos con la data preexistente que tienen en campo. Normalmente después de la perforación los geólogos ya tienen logueado mucho de la data y lo que se hace es un relogeo en la zona donde se tenga información. Luego se realizan los análisis del laboratorio, se hace una validación y la interpretación de los datos que estén todos concordantes. Esto se realiza con la solución que es el estudio de RM, es nuestro software de modelamiento, el resource modeling. Y la parte del relogeo se hace con el software que es el DHLoyer. El DHLoyer es una de nuestras soluciones de base de datos que es lo que va a permitir que el geólogo vaya a campo con una tablet y que el logueo se haga de manera más rápida. Luego de todo este proceso continúa el modelamiento ya de los parámetros extraídos en el logueo y esto lo vamos a hacer también con la solución que es el estudio de RM. Entonces, primero para un poco comenzar con el proceso en general de cómo se realiza esto es, primero vamos a generar una base de datos, como les mencioné. Nuestra base de datos es una base de datos confiable, capaz de almacenar muchísima cantidad de información. Tiene capturadores, no solamente para el área de logueo, sino también tiene el sample station que es para captar datos de muestras. Tiene el mind mapper que es para mapeo en campo y tiene un corche que es para la sala de logueos, o sea, para organizar todas las cajas que tiene. En esta oportunidad para el modelamiento, nosotros de los cuatro capturadores hemos utilizado el DHLoyer, que es la base de datos. Estas bases de datos son configurables en las tablets, de manera que nosotros vamos a tener el detalle de cada punto perforado y vamos a tener también un general de todas las perforaciones que se estén utilizando. Vamos a poder colocarle toda la información del taladro, los azimuts, y bueno, toda la información principal. Y vamos a tener todos nuestros taladros organizados en pestañas dentro de la base de datos. Luego esta base de datos nos va a mostrar, ya también podemos suponerle poner litología, y esta base de datos nos va a mostrar todo lo que nosotros estemos trabajando de acuerdo a lo que estemos clasificando. Ahora, todas las propiedades de esta base de datos son configurables al proyecto que estemos realizando. Quiere decir que la hoja de logueo va a ser adecuada a la hoja de logueo que utilicen los geomecánicos del área que estemos trabajando. Igual para hacer las tablas de control, los azimuts y todo esto, ¿no? Entonces, para el modelamiento geomecánico se hizo una base geomecánica donde se colocaron los principales parámetros como espaciamiento, rugosidad y bueno, todos los parámetros que son necesarios para obtener el RMR, el cúmero alto y el GTI. Entonces, esto ya es una base de datos que nosotros armamos con el fin de hacer el modelo. Lo que hace aquí el geólogo es simplemente desplegar las listas y él va a tener las longitudes en los campos calculados. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el porcentaje de recuperación de manera automática para que ya no lo estén digitalizando en ese momento. Simplemente ellos ingresan estos datos, las mitologías ya están todas configuradas, eso permite también una rapidez en el trabajo y hace que nosotros tengamos las informaciones de manera más rápida, ¿no? Porque normalmente el geólogo a veces trabajando en papel tiene que escoger qué tipo de andecita es, qué tipo de brecha es o qué tipo de roca es. Esto además genera en los profesionales una subjetividad que para algunos puede ser arena blanca, para otros puede ser arena grises y etc. Teniendo una base de datos ya estandarizada, lo que se hace es dar, por decir, 10 opciones y entre esas tienen que escoger y adecuarlas a lo que está. Esto hace que se estandaricen también los criterios. Entonces, además tiene los campos calculados y las listas desplegables. Los campos calculados, como les dije, el RMR va a ser automáticamente calculado con todos los desplegables que el geólogo vaya a utilizar. Nosotros, bajo este sistema, lo guiamos alrededor de 400 metros lineales diarios, ya que el geólogo trabaja con un asistente que es el que va a hacer las medidas, por ejemplo, el Martí Smith, el que va a hacer las medidas del RQD. Y lo que hace el geólogo nada más es desplegar las listas y escoger. Entonces, en la tablet, nada más despliega, escoge igual. Despliega, escoge guardas. Y el software ya va almacenando todo en una base de datos que además puede ser vista en cualquier parte del mundo, a través de un hosting que tenemos en la nube. Entonces, para este proyecto, por ejemplo, que fue hecho en Inmaculada, nosotros estuvimos, pues a veces, demasiado lejos de Lima, 22 horas de viaje. Pero la base de datos de modelamiento no se detenía, ya que las personas de Lima podían verlo en tiempo real, ¿no? Como se estaban cargando los datos, incluso los asesores internacionales, igual también, en tiempo real. El oveo en campo se realizó, se realizó, se realizó de todas maneras, bueno, en una sala del oveo, bajo la manipulación de las cajas. Y como les mencioné, el geólogo va a trabajar siempre con una tablet, la que va a permitir que el trabajo sea mucho más rápido, y va a tener un asistente que le va a ayudar con las medidas de las resistencias o del RQD, o quizá para echarle el agua y trazarle una tirada, ¿no? Entonces, eso hace el trabajo mucho más optimizado. Entonces, para este trabajo, se capturaron las imágenes, bueno, se limitaron los tramos con el grado de fracturamiento en la condición superficial. Estos son los parámetros que se introdujeron. Y, por ejemplo, en el software, nada más nosotros colocamos muy fracturados, fracturados, intensamente fracturados, triturados, ¿no? Entonces, solamente con las iniciales, con los rangos de números, nosotros vamos a poder hacer la configuración. Entonces, se hizo para, de esa forma, para el GCI, se hizo para el cubre bar, ¿no? Y se hizo para el RMR con todos los parámetros que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, para la parte de resistencia, definitivamente, se tiene que hacer como el martillo, el MIS, como les mencionaba, y DataMind lo que hace es colocar toda esta información dentro de la base de datos, de manera que pueda ser simplemente introducida por los valores que indican los rangos. De esa misma forma, se calcula el RQD de manera tradicional, pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con los datos que no se encuentran? A veces están las cajas de logueo, pero ya las muestras ya no están. Y para hacer un re-logueo, ya no encontramos la muestra. Hay una solución para esto también. DataMind ofrece el software Core Profiler. Este software que es capaz de trabajar a través de fotografías y hacer un logueo con fotogrametría. Entonces, lo que sí nunca falta en las unidades son las fotos de las cámaras. Entonces, para las zonas donde de repente sacaron la muestra para llevarlas al laboratorio y ya no se encuentran, entonces se saca el RQD y otros parámetros a través de la fotogrametría. Las fotos son introducidas al software. Se realiza la determinación de las fracturas y las discontinuidades como si lo hiciéramos en físico. Y el software va a calcular cuánto RQD estaría presentando y además notar también el diagrama del exterior de esto. Valorar que tengamos la información exacta a pesar de no tener la muestra, ¿no? Entonces eso también optimiza el proceso. Estas imágenes pueden ser cargadas al software de modelamiento y vamos a poder tener los taladros no solamente como líneas, sino ya con la textura de la foto misma que se utiliza, ¿no? Entonces, en estos taladros vamos a poder ubicar, por ejemplo, si no estamos haciendo una interpretación de secciones, ya van a estar marcadas, ya van a estar previamente logueadas con los RQDs establecidos para poder hacer cualquier interpretación. Y vamos a poder plotearlas al costado de nuestra hoja de logueo como un registro de imágenes. Este software, que es bastante accesible económicamente, no se compara, por ejemplo, a los registros de imágenes que proporcionan las otras empresas, debido a que esto es fotogrametría y pues la metodología de hacerlo es muy sencilla y además bastante accesible, ¿no? Entonces se hizo también, después del RQD, se clasificaron unas discontinuidades en la parte izquierda de los cuadros que voy a mostrar, se va a mostrar toda la simbología que se utilizó y todo lo que representa, ¿no? Entonces ahí está, se determina el espaciamiento, se persistencia, abertura, el relleno, que también se consideró bajo esta escala, las alteraciones, las condiciones de agua. Finalmente, se obtuvieron la clasificación RMR y pues vamos a tener toda la hoja de logueo. Además de poner solamente datos numéricos, lo que también el software proporciona es que podamos configurarle también cuadros completos con informaciones más amplias, ¿no? Entonces vamos a poder ponerle, por ejemplo, una familia juntas más una familia aleatoria que tiene su valor 3. También vamos a poder configurar todo esto. Entonces, el geólogo, cuando está en campo, al desplegar su lista, va a encontrar todas estas opciones, incluso también de opciones cualitativas. Entonces, de esta forma, que se calcule el QD-Bato, con los factores de reducción de esfuerzo y con los parámetros anteriormente, y se va armando la base de datos final, ¿no? Que va a tener el GCI, el RMR y el QD-Bato. Cuando nosotros ya tenemos toda esta información calibrada, introducida en el software, y pues puesta todo en un sistema digital, es donde recién se puede pasar a hacer el modelamiento en sí de los datos, de los parámetros geomecánicos. Entonces, el modelamiento 3D que usa DataMind es el método geostadístico a través del modelo de bloques. Entonces, después de tener, como les dije, los parámetros, vamos a generar un modelo de bloques que se va a interpolar por los métodos de geostadística más conocidos, que son el CRIM ordinario, el vecino más cercano, y inversor a distancia también, ¿no? Lo que se hace es hacer la estimación con estos tres métodos y luego los comparados, para ver cuál de ellos son los que se aproximan más a la realidad. Aquí, por ejemplo, ya vemos que se han estimado los parámetros del UCS y los parámetros del RQD. Entonces, esto proporciona que tengamos espaciado y zonificado, según calidad de roca, todo un área. Por ejemplo, aquí vemos por secuencia de fracturas, cómo es que estaría sectorizado todo el área que estamos nosotros evaluando. Se hacen validaciones cruzadas para ver que esta información sea certera, ya que trabaja con métodos geostadísticos, ¿no? Entonces, se hacen unos tapping con litología, se hace por cada parámetro que nosotros estemos sacando, vamos a hacer una validación con los histogramas, aproximándolos a los datos reales que nos estén proporcionando los datos de zonaje que son verazos, ¿no? Luego vamos a tener las betas y vamos a poder hacer secciones a lo largo de todo el cuerpo mineralizado y cómo estaría actuando o cómo sería la zonificación en calidad de roca con respecto a esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener estos son los taladros, la información que nos da, y cómo es que el software ha calculado y hecho el modelo a través de toda la zona de interés, a través de todas las betas que se estén trabajando. Vamos a poder hacer secciones donde vamos a tener cuánto se está trabajando, cuánto de RMR tenemos en zonas específicas y cómo es que se está viendo en un corte de sección. Por ejemplo, aquí vemos una betta, aquí se ha cortado un perfil y este sería el perfil, ¿no es cierto? Si le hacemos un acercamiento, cada bloque tiene un valor. Aquí nos está mostrando, por ejemplo, el RMR y esta sería la betta. Entonces, si ven aquí, es un acercamiento de esta parte de acá que tiene los valores de RMR de 31 a 40 y de 41 a 50. Entonces, aquí ya hay un cambio de zonificación en calidad de roca, ¿no? Que nosotros estaríamos pudiendo apreciar. De manera que cuando los geomecánicos del área tengan que hacer su evaluación para ver dilución o para ver zonas accesibles, van a poder evaluar de acuerdo a esta información. Aquí, por ejemplo, vemos que se trabaja con un diagrama de bloques, con un modelo de bloques que se realiza en la beta, con bloques más pequeños y un subseldado que Datamai tiene, ya que es el único software de modelamiento que proporcionan los modelos de bloques subseldados. Esto hace que haya una clara diferenciación entre la beta y los bloques de las cajas, techo y caja piso. Y ahí nosotros vamos a obtener toda la centralización por calidad de roca de la beta y de las cajas techo y caja piso. Entonces, esto es sumamente importante, como les digo, para las áreas de planeamiento, para ver dilución y para ver infraestructura y además también sostenimiento. Esto es igual también un acercamiento. Y ahora, lo que les quería mostrar es, luego de tener nosotros un modelo de bloques, tenemos también que ver las fallas para ver el modelo estructural, cómo es que se estaría realizando el modelo estructural. Para esta fase se hace un ingreso de fallas al modelo 3D. Pero las fallas en campo, algunas veces son mapeadas y otras veces no son mapeadas. La solución que trae Datamai es el software que es SightOvisio, que es un sistema igual fotogramétrico, pero para mapeo de taludes, para mapeo de frentes disparados, para ver estabilidad y para marcar también discontinuidades y fallas. Entonces, el entorno de SightOvisio, lo que va a pasar ahí es un video donde se muestra cómo es que esto, a través de una cámara subterránea, va a captar las imágenes y el geólogo que esté trabajando en mina ya no va a necesitar estar mucho tiempo en subterráneo, sino simplemente tomar las imágenes y salir para hacer el análisis fuera de mina. Normalmente lo que sucede es que en mina la operación les va, ya tienen que entrar el chofer a poder disparar y todo. Entonces, la idea es que tengan las imágenes a la mano para poder hacer el análisis completo. Entonces, hace un DIP, va a sacar los DIP, va a sacar los DIP Direction, va a hacer el análisis por familia de fracturas y lo vamos a tener, vamos a tener todas las discontinuidades a medida que vamos marcando a manera de digitalización, es muy rápido, marcamos nuestras fallas, se va generando el estereonet, se va generando el diagrama de rosas, se hace el análisis por familia y te genera la base de datos también, además de los histogramas de persistencia y espaciamiento. Además, es posible también incorporarle los datos de planos, de la misma manera, a medida que los vamos marcando en la base de datos, va a irse colocando de manera automática. Luego de esto, vamos a pasar estos datos a nuestro software de modelamiento igual, como les mostré anteriormente. Esta imagen es una imagen de una minera subterránea, donde se hizo el análisis de todos los frentes disparados, ¿no? Entonces, aquí nosotros ya tenemos lo que hemos analizado en nuestra solución de Sagrovisión, colocamos al somo de modelamiento y lo que vamos a tener son nuestras fallas y la delimitación de todas nuestras continuidades en 3D de manera automática. Porque normalmente lo que sucede es que el geólogo va con una libreta de campo, proyecta la estructura, definitivamente tiene un error al realizar la proyección, luego eso es captado en una libreta de campo, luego de la libreta de campo, pasa al Excel, del Excel pasa al DIP, del DIP pasa a los otros softwares, hasta el Language, o bueno, no sé, otro. Lo que intenta Datamai es que solamente se utilice el Sagrovisión para mapear, ¿no? De manera que solamente llega el geólogo, toma la imagen, captura toda la información, realiza todo el análisis en la oficina y ya no tiene el error, primero de la proyección, ya no lo tiene porque el software va a calcular de acuerdo a la imagen que se esté tomando. Segundo, normalmente puede haber errores de TIP, pero de pasar de un lado para otro, tampoco se van a sostener, porque como han visto, a la día que van definiendo las estructuras, ya se van guardando en una base de datos de manera automática. Y finalmente, lo que hacen también es, después de tener todas las estructuras, pasan al AutoCAD y del AutoCAD a los softwares de modelamiento. Entonces, aquí también la idea es simplificar los procesos, optimizarlo, y ya no estén pasando a AutoCAD como fuente, sino directamente a los softwares de modelamiento. Entonces, en conclusión, quería decirles que el mecanismo de trabajo consigue reducir en un 70% la rapidez de la adquisición en campo, como les dije, es de 300 a 400 metros lineales por día. Además, la confiabilidad que nos van a dar de estos datos, va a eliminar el error humano, va a eliminar el error de sistemas que se puedan obtener, y vamos a trabajar con la mejor tecnología y la última tecnología que existe ahorita en el mercado, ya que estas soluciones de fotogrametría solamente da tamaño de las ofrendas. Entonces, vamos a obtener después de estos procesos un modelo de bloques con todos nuestros parámetros necesarios, y este modelo va a ser obviamente de mucha importancia para definir el tipo de minado, proyecta de ilusión, y ver, por ejemplo, la explotación o los métodos de explotación. Finalmente, les va a ayudar a definir un sistema de sostenimiento adecuado, y óptimo, ¿no?, de manera rápida. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o no? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía alguna consulta. ¿Las fotografías que se toman interior y lina, ¿tiene alguna cloreferenciación o puede ser tomado de cualquier punto? Una consulta sería, en el caso de las condiciones de agua, ¿cómo ustedes determinan condiciones de agua cuando las puestas están cerca? Bien, por la primera pregunta, no fue buena pregunta, no lo mencioné, pero la cámara que entra en subterráneo es una cámara que fabrica Sony en parcería con Data Magic. Entonces, estas cámaras están constituidas a partir de este año de unas cámaras que son del tamaño de la palma de la mano y que están diseñadas, están recubiertas por una estructura que es resistente al agua, es resistente a caídas, polvo, y todas las condiciones de minería subterránea. Además, tiene cuatro lazos de posicionamiento que el personal que lo utilice va a llegar, va a prender los lasers, y además, una luz potente y un flash de suma resolución, muchísima resolución muy alta, de manera que el frente esté iluminado. ¿Cómo se referencian las fotos? Normalmente, en los astrales, o generalmente, hay un punto topográfico. Lo que hacemos es colocar la cámara a la misma distancia del punto topográfico que hayan dejado, y desde ahí, a través de los lasers, la cámara calcula la distancia. Y nosotros tomamos, con la ayuda también de un distanciómetro láser, en subterráneo, lo que hacen es señalar el frente que vamos a tomar, la foto sale con el punto que estamos señalando, que nos va a indicar la distancia exacta, hacia el punto topográfico que hayan podido dejar en los astrales. La cámara puede tomar imágenes hasta de 12 metros de distancia. Ahora, por la otra pregunta de las condiciones de agua, bueno, a través de fotogrametría no se puede hacer, pero en el relogeo, cuando hemos realizado el relogeo, lo que hemos visto es zonas de oxidación, para ver qué cantidad de agua tenía. Normalmente las zonas más oxidadas son las que alguna vez ha pasado más agua por ahí. Entonces, nos dejamos llevar un poco por ese parámetro, por esa parte. No sé si hay otra pregunta más. Bueno, para este trabajo que nosotros realizamos, se trabaja con fotos solo en las zonas o solo en las partes de las cajas que ya las muestras no están. Entonces, ahí es donde se trabaja con las fotos. Que se puede hacer un logueo netamente con fotos, se puede hacer también, pero obviamente hay parámetros que no los vamos a poder obtener. Por ejemplo, de eficiencia y otros parámetros que definitivamente necesitamos a muestras físicas. Pero en lo que sí nos va a ayudar es que podamos tener las muestras, o sea, no quedarnos sin información. Tener el tipo de roca, tener el rejudeje, porque el software permite que también ingresemos una hoja de logueo. Entonces, podamos parametrizar algunos parámetros que podamos colocarle que hayan sido de repente logueados antes, en el momento de la perforación o los logueos geológicos. O sea, si haces un reglante con la información de logueos geológicos. Claro, se utiliza todo lo que se tenga para poder obtener un mejor resultado. Si es que lo que haya, se utiliza para mejorar. Pero también, si no hay nada, no nos quedamos sin nada, ¿no? Porque tenemos las más fotos. ¿Qué onda? Bueno, me parece que tú, 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 las mejores que, bueno, dependiendo a los amigos, que nosotros en la biblioteca queremos reactivarla, ¿no? No sé si podríamos contar con un ejemplo para nuestra comisión en la biblioteca. Pero en este caso, yo creo que si te ha tratado mal el tema, como podría ser de la ilustración, o su presentación debería, sino que todo. Sí, bueno, ya hace algunos años que hice la tesis. De hecho, yo creo que dejé una, una enzucada aquí. Pero, hay que ver, tengo que ver. En todo caso, se puede ver. Bueno. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hay un parámetro que se utiliza en las clasificaciones biomecánicas, que es la alteración, alteración de la roca y alteración de la fratura de la disponibilidad. En este caso, ese parámetro, ¿cómo es que lo consideran para calcular, por ejemplo, el RMR, o el Q, o el GSE? Aquí, por ejemplo, nosotros, en algún momento, nos pidieron hacer el modelo de las alteraciones, nada más. Entonces, las alteraciones son medidas en campo. Vamos a tener salas, alteradas, medianamente alteradas, muy alteradas y descompuestas. Estos valores, que van de 0 al 6, nosotros los vamos a introducir según el logueo que se haya realizado. Entonces, cuando tenemos ya todos esos valores puestos, lo que se genera es un modelo de bloque igual, donde nos va a mostrar dónde estaría concentrada la mayor cantidad de alteraciones, ya sea 1, 2, o 3, muy alteradas, medianamente alteradas y todo eso. Entonces, se consideran así, porque, de hecho, la alteración es uno de los parámetros para obtener el RMR, si no nos obtiene el RMR. Entonces, también es posiblemente modelado, ¿no? Normalmente, también hacemos un modelo de las alteraciones, además de los otros parámetros. Y a veces, también hacemos el modelo de bloques igual para el Q de Vato y el Q' para que puedan calcular el radio hidráulico. En caso de la generación, tal vez. Bueno, no hay otra pregunta, o la demás pregunta se va a decir que hay en el intermedio. Ah, claro. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a... La última pregunta, ¿tiene esta referencia del precio con el intermedio que no viene? Miren, los software de fotogrametría, dentro de los que he mostrado, van desde 6 mil dólares hasta 40 mil dólares, ¿no? Ahorita he mostrado más de 4 o 5 soluciones que se tienen para el área de microtecnia mecánica. Es ver en qué proceso ustedes estarían trabajando para ver en qué parte necesitarían implementar, ¿no? Si es el logueo, si es el mapeo, si es el modelamiento, y se puede hacer también un paquete general de todo, ¿no? Es cuestión de que lo conversemos de repente en el intermedio para ver detalles de cómo esté su operación. Gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias.